En el programa, La Mesa Caliente, diariamente transmiten cuando las presentadoras del espacio van caminando por el estudio hasta llegar a sus sillas y así da el tiempo perfecto para poder visualizar con detalle el atuendo que usa cada una. Primero ingresó Verónica Bastos, luego Mirka de Llanos, Aileen Mujica y finalmente Maribel Guardia. Sin embargo, la costarricense usó un atuendo un poco fuera de lo común tras ponerse un vestido más arriba de las rodillas y con un gran faralao entre sus pechos y abdomen. Decidió complementar su loop con unos tacones plateados, lo cual llamó la atención de los televidentes. Sin embargo, algunos de ellos no pudieron evitar notar que su barriga se veía un poco abultada. Esto ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que esté esperando la llegada de un bebé a sus 43 años. Se han registrado varias opiniones en la publicación, donde se menciona la probabilidad de que Verónica esté embarazada. Algunas personas notan que se le ve una pancita y se estaría cubriendo la barriguita con sus vestuarios, mientras que otros especulan si podría ser inflamación en el colon. En general, se percibe que tiene una apariencia distinta, pero no se puede confirmar con certeza porque tampoco ha dicho nada del tema. Verónica está en la dulce espera, Verónica se ve embarazada, se está tapando la barriguita, creo que está embarazada Verónica. Yo noto una pancita desde hace unos días, será Verónica, Verónica parece que espera bebé, pero se ve como embarazada, será, ya se le ve la barriguita depreñada a Verónica, Verónica como que está embarazada o será que tiene inflamado el colon, Verónica en serio que se ve como embarazada. Fueron algunas de las reacciones registradas en el post. Bastos tiene una hija de 15 años de nombre Amanda. A su vez, en el podcast, Lo que no se habla, dijo, he tenido tanto trabajo en todos estos años desde que nació que siento un poco de culpa y entonces quiero estar cerca de ella. Gracias a Dios, ahora existen tantas formas de estarlo que me ayudan mucho.